Hay algo extraño en tu mirar, que adivino en tus ojos Tus labios quieren musitar, algo lleno de rencor Tal vez tú quieras terminar, y yo lo tengo que aceptar Solo te pido que me beses, ángel, esa será mi despedida, vida Solo te pido que me beses, ángel, que con tu recuerdo partiré La luz del sol ya no dará, su calor, mi vida La lluvia me acompañará, por mi ruta perdida Ya no tendré más ilusión, que haga vibrar mi corazón Solo te pido que me beses, ángel, esa será mi despedida, vida Solo te pido que me beses, ángel, y estando solo ya Y tú no estés ya más Lloraré 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 Hasta el fin Lloraré Vida 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 Solo te pido que me beses, ángel, esa será mi despedida, vida Solo te pido que me beses, ángel, esa será mi despedida, vida Solo te pido que me beses Gracias.